¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Leola Alegre Comadre y espero que estén muy bien. Y saben que yo toda la vida trabajé en esto de los artistas, incluso en la mano una vez una persona, y de hecho sí me he visto con una lupa, ¿eh? Tengo así como unas estrellas en la línea del destino, y me decía, es que tú vas a trabajar como algo de gente famosa, quédense qué curioso, ¿no? Y estuve en la revista Teleguía y después en la gran revista Mi Guía, donde mis compañeros han sido los más brillantes que son ahora, como Berenice Ortiz, como Alejandro Pasos Gil, el mejor paparazzi de este país, Karina, la de Telemundo, Gabo Cuevas, el Adorator, ¡ay! el Adorator, el Alex Caffey, y todos, ¡ay! pues Flor Rubio y mi jefe, y su hermana Lupita, y su hermana Barbarita, y etcétera. Bueno, bueno, este día yo quería hablar del caso de Héctor Parra, un caso que a ustedes los interesa mucho, a mí también, yo fui descubriendo las inconsistencias, y bueno, ahorita ya ustedes han leído tanto, y han visto tanto, que ya saben, que no les recibieron la apelación, ¡ay! nuestro Poder Judicial, que ya vieron cómo está, que en realidad, debo decir la verdad, cómo está, hecho un desgarriate, porque si ellos se iban a declarar incompetentes, los magistrados, amigas, amigos, ya no son ni jueces, ya son más, porque mi tía era magistrada, que en paz descanse, entonces, ya son más, y se declararon incompetentes, y bueno, ya para qué, vuelvo y repito, algo que no me gustó para nada, ¿verdad? Y bueno, entonces ya los dirigieron a otra sala, y van a tener que volver a repetir el proceso, como decía mi padre, un gran maestro de matemáticas y de cálculo diferencial, como si fueran enchiladas, otra vez, ¡ay! no, pues, qué barbaridad, qué barbaridad, no cuesta nada, ¿verdad? Las copias, las vueltas, pagar el equipo legal, todo esto lo está solventando una niña maravillosa, que es Dani Parra, y fíjense que ella dijo, que todo lo que vaya a ganar aquí, en esto del baile, las estrellas bailan en hoy, ella lo va a dedicar, obviamente, para el caso de su papá, ese concurso es muy difícil, es difícil porque van muchas personas, van muchas artistas, que ellas ya tienen toda su vida, como van a ser artistas, de menos tienen tres o cuatro años haciendo baile o haciendo ejercicios especiales para el baile, está bastante difícil para Dani, o sea, para alguien que no se ha dedicado a eso, es bastante difícil, de todas maneras le deseamos lo mejor, queremos ser muy optimistas, y en este día yo les quiero contar cómo es que va a ser, cuándo es que va a salir el señor, Héctor Parra. Ahora sí, ya lo quiero mencionar, lo que me dijo mi amigo, hace mucho tiempo, y yo no lo quería decir, no lo quería repetir, porque yo no quería decretar, muchas veces, no quería decretar esa fecha, tenía la esperanza de haber que hubiera podido salir ya en estos días, ¿verdad? Entonces, fíjense que de todos los que leen las cartas, el tarot, los videntes, nunca les han dicho cuándo va a salir el gran Héctor Parra, el maestro de actuación, que está en donde está, y que le mandamos un saludo, pues, ¿saben qué? Mi amigo sí le atinó, y me dijo, que va a salir en el 2024, y yo aquí se los, aquí yo les comparto, va a salir en el 2024. Así es, amigas, amigos, Héctor Parra va a salir en el 2024, y recuerden que se los dije primero aquí, y fue lo primero que me dijo mi amigo, en el 2024, y la razón, no se les vaya a olvidar, lo dijo primero la alegre comadre, y ¿cuál es la razón? ¿cómo es que él sabía? y ¿cuál es la razón? Esa se las voy a decir ya muy cerca del momento en que vaya a salir Héctor Parra, para que vean por qué era que él sabía, y que a mí me dijo en primer término. Pero para que no me roben mi nota, porque yo se lo estoy diciendo primero, en el 2024 ya veremos a don Héctor Parra con su hijita, y primeramente Dios si nos da vida, ahí vamos a estar felices, festejando, ya que salga el señor Héctor Parra, porque ahorita ya vimos que ya lo tienen ahí con pinzas, ya no saben ni cómo hacerle, para tenerlo donde está. Entonces, amigas, amigos, esa es la fecha en que va a salir, y les digo que de todos los que, videntes, que leen el tarot, las cartas y todo, solamente un joven, que me parece que se llama Jonathan, fue el único que dijo que el 4 era un número que se le veía muy bien aspectado al señor Héctor Parra, pues cómo no, no sé si sí lo adivinó, o será que lo está, con pura lógica, lo está deduciendo, que en el 2024 ya vamos a poder ver al señor Héctor Parra ya en libertad, y con Dani, y primeramente Dios, claro que así va a suceder, vamos a decretarlo así. El rubro en aquel sector judicial, él me dijo desde el principio que iba a salir en el 2024, y para que no me roben mi nota, que es esta, que va a salir en el 2024, cuando ya estemos cerca de que por qué va a salir, les voy a decir el por qué y cómo era que él lo sabía, porque si no, pues ya otra vez yo empiezo a ver muchos otros canales que retoman esta nota. Bueno, el señor Héctor Parra, y le felicitamos mucho, va a salir, amigas y amigos, en el 2024, y en este sentido de todos los que yo vi, que leen el tarot, que leen las cartas, que son videntes, ninguno lo había mencionado, más que este joven, creo que se llama Jonathan, que dijo que el número 4 le representaba mucha suerte, y como que estaba bien aspectado para Héctor Parra, el maestro de actuación, que le decíamos lo mejor, esperemos que ya se quite toda esta, ¿cómo les pese? ese mal tiempo, estas nubarrones, estas cosas que están, los obstáculos, que en realidad son personales, y hay ciertas personas, ustedes ya saben, que metieron la mano y que influyeron en este caso, y a mí no me gusta ya mencionarlas, porque son gentes que en realidad yo veo que padecen un cierto narcisismo, y creo que el hecho de estarlos mencionando, les da gusto, o les causa placer, como hacerse importantes, no, entonces para nada yo los voy a mencionar, no me interesan, yo lo único que decreto es la mejor suerte, para Dani, que es una gran hija, le deseamos lo mejor, y ya muy pronto Dani, pues ya que falta, ánimo, ya que falta, falta muy poquito, y en el 2024 ya vas a poder estar con tu papi, y verás que hay una justicia divina, y poco a poco, porque tú ya lo has visto, y una vez me lo comentaste, y en realidad no quiero esplayarme mucho sobre eso, como tú has estado viendo que poco a poco, pues el karma viene funcionando, y lo vas viendo, poco a poco, y en esta vida, amigas, amigos, a mí no me gusta ni dar consejos, porque sé que a los jóvenes ni les interesa, ni les gustan que les den consejos, pero hay una cosa que es cierto, que te portas bien, y te va a ir mejor, los quiero mucho, nos vemos aquí muy pronto, besitos, ya voy a jugar un ratito con la uva, porque está enojada, nada más salimos un momento en el carro, con su papá, pero ella quiere salir a correr, a caminar, pero la inyectaron de sus vacunitas, y dijo la doctora, ahora como está el frío, ahorita no la saque, ahorita déjela en casita, bueno, los quiero mucho, hasta la vista, y chao. Y suscriban, no olviden, denle a la campanita, y compartanlo si les gustó ese video, y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista, y chao.